La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hermanito Los actos tienen consecuencias Sargento, le requerimos a usted y a su compañía para la visión Pájaro Perdido Mire, por aquí pasó la compañía Búho Solitario Sargento, han desaparecido Hermano El unicornio, hijos míos, fijaos contra que luchamos Oh no, se acercan Oh señor, protégenos en tu regazo Nosotras somos el bosque y moriremos con él ¡Fuera el unicornio! ¡Granadas! ¡Al ataque! ¡Fuera el unicornio! Hola, qué tal amigos y amigas de Mundo Peseo Con nosotros en el Café Mundo Peseo Hoy está Joseba Beristain, compositor que acaba de estrenar la película de animación para adultos Unicorn Wars, de la que acabáis de ver el tráiler y ahora vamos a hablar con él Joseba, gracias por venir al club, en Mundo Beso ya sabes que es tu casa Un placer, como siempre Joseba, la primera pregunta para entrar directamente a intentar desgranar la locura que habéis hecho en la película ¿Por qué Unicorn Wars necesitaba música? No me refiero a tu música en particular, sino música en general ¿Por qué necesitaba música la película? Pues es una película que aúna constantemente un fuerte contraste entre diferentes elementos Pero a la vez tiene una gran coherencia en general Entonces esto se consigue de muchas maneras y yo creo que la música ayuda a conseguir esta coherencia Junto con los contrastes que se consiguen Y contrastes hay muchos, si habéis visto el tráiler ahora veréis que hay unos ositos que aparentemente son amorosos Pero luego son muy crueles Hay unos unicornios que a principio a priori son como bondadosos y sanos O sea, no sé, sabios Pero a la vez no tienen miedo a hacer lo que tengan que hacer para salvar el bosque Las voces, los ositos tienen una voz muy caricaturesca de dibujos animados En cambio los unicornios tienen una voz muy naturalista Los dos protagonistas, los hermanos, pues uno es como que la representación del mar y el otro de bien Hay muchos contrastes y que la música consigue también encontrar estos contrastes Pero a la vez yo creo que consigue una unificación de toda la obra También decir que hay como diferentes planos Hay como algunos recuerdos que se tratan musicalmente diferente Hay momentos como más oníricos, más místicos Todo esto también se trata diferente Yo creo que la principal función es esa Luego hay más que es una película muy inmersiva en cuanto a estética, colores Hay momentos que son como muy contemplativos Entonces también la música ayuda en ese sentido Y luego también las partes que suenan así como más de acción Que son bélicas Pues bueno, digamos que refuerza esa parte más de bélica, más de acción Y consigue que sea más todo aún más violenta Yo creo que lo que aporta la música Bueno, aporta muchas cosas, pero sobre todo y ante todo La principal aportación de la música en la película es la negación Es decir, lo que tú has dicho, o sea, el contraste Yo más que contraste hablaría de negación Es decir, son ositos amorosos pero son unos salvajes Y son caballos como muy jerarquizados, muy ordenados Muy esto y son también de aquella manera Y eso por una parte, la negación es decir Recordarnos que esto es más que un cuento de hadas Es un infierno Y por otra parte también creo que una de las grandes virtudes Que tiene la música en su aplicación a la película Es que más que hablar hacia los personajes Habla hacia la audiencia Es decir, es una música que de alguna manera viene del lugar Está en el lugar Y de alguna manera busca y genera que la audiencia se sienta incómoda Es decir, no estoy en donde debería estar Donde me imagino que con ositos amorosos y esto debería estar Entonces entre el caos, el desorden, la anarquía Ahora hablaremos de eso Un aire súper pesimista que tiene la música Y muy caótico Pues yo creo que le da eso De que en lugar de seguir una línea recta La historia se convierte en algo como muy imprevisible Y muy caótico Y eso está muy bien Sí, en ese sentido Aunque nuestra primera idea fue utilizar los leitmotivs Como para estructurar toda la historia Bueno, al final Se decidió no hacerlo Solo hay un personaje Que es el protagonista principal El personaje principal, Azulín Que tiene algo parecido a un leitmotiv Pero tampoco es súper claro Y se consigue lo que tú dices No, pues no hay una dirección clara No hay una estructura clara musical Que te vaya apuntando Pues esto va por aquí o esto va para allá También porque la película En este sentido yo creo que es bastante sorprendente Que al principio parece una cosa Pero luego es otra Y la historia va cambiando Y luego tiene también un final sorprendente Y bueno En este sentido la música no te va dando pistas De qué es lo que va a pasar Lo único que Lo único que acompaña es a Azulín en su proceso Desde muy pequeño Hasta que se convierte Bueno, el protagonista absoluto de la historia No, no, totalmente Y aparte de eso, de la falta Digamos, de unas guías temáticas Hablaremos de eso O sea, de la música que uno esperaría En el mundo de los ositos La música que uno esperaría En el mundo de los caballos Los unicornios Y por otra parte Aparte de eso Aparte de que se generase ese caos Y está muy bien Y además Y guiando a través del protagonista Fíjate que yo tuve la impresión He visto solo a Pico una vez Seguramente Solo es una impresión emocional Pero tuve la sensación De que tú lo que has llevado a ese territorio Es una música destruida Es decir Probablemente antes de la guerra Antes de la guerra De esas guerras Había una música muy construida Muy ordenada Muy esto Pero de alguna manera Es como si estuvieramos en el post-apocalipsis También musical Es decir Que es una música Yo me acordaba mucho No tiene nada que ver Pero me acordaba mucho de Dunkirk La película de Christopher Nolan con Hans Zimmer Donde hay un concepto De aquí ha caído una bomba Y toda la orquesta se ha destruido Y aquí son los restos de la música Los restos de la música que queda Es decir Es un páramo de destrucción También musical Sí Y en este sentido Prácticamente no hay melodías Es como todo muy ambiental No hay nada que sea Por supuesto No sale estar agregando nada Del cine No sale estar agregando ninguna melodía Ni ningún Es difícil que alguien retenga algo Pero todo se posa ahí Sí que es Es que la palabra desestructurada Igual es un poco mucho Pero bueno Para el espectador sí lo es En mi cabeza no Porque yo tengo que tenerlo ordenado Pero el que lo ve No sabe muy bien tampoco Musicalmente que está escuchando Y bueno Sí que hay como algunos momentos muy marcados Que son los momentos como más místicos Más religiosos Que ambos bandos tienen Los saciositos tienen como su religión Los unicornios también Tienen su religión Y en este sentido Sí que hay un mínimo de orden En cuanto por ejemplo Espera, espera Vale, vale No, no, espera Dejen que matice Claro, lo místico No, no, cuidado Lo místico está encima Está en el aire Está arriba Está arriba No está en tierra Está en tierra Y eso está muy bien Que lo hayas dicho Pensando por eso Porque el orden Está ahí en el cielo En el aire En lo místico En lo religioso Pero es que en la tierra Está el barro Sí, eso es O sea, la única música Que tiene algo tarareable Para los ositos Es justo la parte Que habla de su libro sagrado El resto no tiene Y espérate Y la militar Eso es y la militar Sí tiene La música militar Porque es una sociedad Muy militarizada De hecho La percusión Que acompaña a los ositos Es como muy militar Y la percusión Que acompaña a los unicornios Es más Más naturalistas Suena como Más a madera Y no tanto A tambor militar Hay como Separaciones entre géneros No sé si quieres hablarlo ahora O lo hablamos después No, adelante Cuando tú quieras Especialmente Hablemos de eso Hablemos de los espacios Del espacio Bueno, ya acabamos de hablar De los dos espacios El espacio terrenal El espacio del barro De la muerte De la sangre De las vísceras Y el espacio Del Edén Del paraíso Y luego Los espacios Eso El espacio De los osos De los ositos Y el espacio De los unicornios Que también tienen Muchos elementos Son comunes Pero también Muy diferenciados Eso es Sí, el objetivo No era que fuera Extremadamente contrastante Sino que hubiera elementos Que bueno Sutilmente Te marcaran Esos dos territorios Entonces Principalmente los ositos Son hombres masculinos Y los unicornios Son hembras Entonces Yo hice una encuesta rápida Entre amigos y familiares Y dije A ver Instrumentos que asociéis Con el género masculino Y con el femenino Y sorprendentemente Me llegaron Como bastantes cosas En común Entonces El más claro Es el uso De los coros Los ositos Solo tienen Coros de De hombre O sea Voces de hombre Y los unicornios Las unicornios Tienen voces de mujer Entonces Como esto Aunque sea evidente Luego en la música Queda Marcado De manera sutil Y luego hay cosas Más escondidas Todavía Por ejemplo Los unicornios Tienen flautas Traveseras Y arpas Que están ahí Como de fondo Y con revers Y tal Y en cambio Los ositos Tienen más Percusión militar Más metálica Y luego también Tienen guitarras Eléctricas Contrabajos Contrabajos No bajos Más tambores Digamos Que son los tópicos Que bueno Como sabemos Los tópicos No suelen ser verdaderos Pero suelen ser prácticos En el sentido Que todo el mundo Los entiende A la primera Entonces sí que ha habido Ahí también Una separación Por géneros O por bandos Yo tengo una sensación A lo mejor Insisto Habiendo visto Solo la película Una vez Que hay otra diferencia Y es que Me da la sensación Repito De que Teniendo elementos En común Insisto Está todo lleno De pesimismo Y de derrotismo Y de apocalipsis Apocalipsis now Creo que hay una diferencia Y es que En los ositos La música es más furiosa Es más Iracunda Más Más Visceral Más vehemente Hay más rabia Y en cambio En los caballos En los unicornios Hay un punto De amargura De tristeza De desolación De dolor No sé si tú Si eso fue Así Sí Y también Los unicornios Que son como más elegantes Aún en la guerra Los ositos Son muy bestias en todo Y también Tiene una parte De En la parte de los ositos Tiene una parte Que es más de De locura De Pues eso No De 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 locura En el peor sentido De la palabra O sea De De que se les va a la olla Y entonces Ahí hay Instrumentos estridentes Guitarras eléctricas Tocadas con Con un arco Violín Sin nota Son eso Es más Es más Lo que decías tú Sí puede ser más visceral La palabra Más Más a lo loco Sí Hay una Hay una peculiaridad En tu música En la película Que es Un poco No es lo usual En el cine de animación Y es que realmente La música En puntuales ocasiones Nunca se pone al frente En esta guerra Nunca se pone al frente Sino siempre está detrás Es decir Deja que la música Deja que sean los personajes Los que lleven La iniciativa Los que lleven El diálogo Los que lleven En fin Que sean los personajes Los que se expliquen Y la música detrás Lo único que Perdóname la expresión Lo único que hace la música Es echar mierda Es decir Es ir echando Más rollo Y pesimismo Y todo eso Que venimos hablando ¿Vale? Pero por detrás Es decir No es la música La que está evidenciando Lo que después Los personajes Entonces Eso Puede parecer Cómodo Para un compositor Porque yo me pongo Ahí en la nataguardia Voy haciendo Y no se me va a notar Mucho Mis truquitos O mis errores O lo que sea ¿Vale? O mis Pero en cambio Yo creo que Yo creo que Sostener esto Durante Durante hora y media Sostener este tono Durante hora y media Y que no sea canchino Es Es Un Un mérito Es un reto ¿Cómo lo contaste? Efectivamente Una de las cosas Que no queríamos Que la música Eso es Que tuviera notoriedad Quitando en poquísimos momentos Entonces La manera En la que se consigue Sobre todo Lo que hemos dicho antes También Es la de No utilizar elementos Que destaquen Y lo que más Descataca Normalmente Es la melodía Si tú pones una melodía El oído está acostumbrado A escuchar melodías Entonces El asunto era Prácticamente No utilizar melodías Y esto la verdad A mí Me costó lo suyo Porque a mí me salían Melodías constantemente Entonces el director Entonces el director me decía No, aquí menos melodía No, aquí menos melodía Vamos a cambiar esto Y bueno Fue un proceso Que al principio Me costó Pero luego ya le cogí El truco Y ya pudimos Avanzar en este sentido Y lo que decías tú Que aunque sea una película Animación La música no tiene presencia Es que el asunto Es que es una película Animación Pero vamos Cualquiera que lo vea Se dará cuenta De que es una Película de animación Atípica Eso porque no es Está dirigida Al público adulto Y se nota en todo En todo O sea No te voy a decir Que sea casual Que sean dibujos Porque no es casual Porque el director Es ilustrador Animador Y eso no Centrado en la animación Pero es la animación Como técnica Utilizada para contar Una historia adulta Y en este sentido Hay bastante música Pero tampoco tanta O sea Quiero decir Hay 50 minutos de música Creo De un total de 90 minutos De todos modos Tú haces una maniobra Hacéis una maniobra interesante Hablando de eso De que tú estás La música está en la retaguardia Ahí digamos Matizando Lo como digo Echando tóxicos Y generando un mal rollo Hasta que Hasta que claro La audiencia se acostumbra A que esta es la manera En como está explicada Esta película Con esos matices En fin Con todo eso Evidentemente La música militar se nota Está Porque en fin Esto es la guerra O la música celestial Etérea Y todo eso También se nota Porque es el paraíso Que no es el de la tierra Pero En la escena Resulta que cuando Estás acostumbrado A este tipo de Digamos De dinámica En la película Resulta que en la escena final Se cambian las zonas Y en la escena final La gran guerra La gran batalla La música se convierte En el líder total De la De la De la escena final ¿Vale? Es decir De alguna manera Es como si se revierte El orden De Entre Entre la narración Y la música Y además Lo bueno es que En ese momento En que la música Tu música Se posiciona En primera línea De combate En esa escena final Uno está esperando La melodía Uno está esperando Oye Ya el vídeo Venga Ahora vamos a lo épico Vamos a igual Y lo que Lo que hace esa escena Es generar todavía Muchísimo más caos Y muchísimo más Violencia Y muchísimo más Casi casi Desear Oye por favor Música Vuelvete atrás Vuelvete atrás Porque Haces daño Desde luego Es como el clima De la peli Y en este En este sentido Es clima Pero no hay diálogos Prácticamente O sea Es todo Muy cruel Muy claro Muy visceral Y la Y la música También está Está presente En ese sentido Ahora que no soy Nadie Tengo que confesar Que si Hubo versiones Que eran más Más Melódicas Más épicas Que tuvimos que rebajar Precisamente Por esto Para Para que fuera No sé si la palabra Es desagradable Pero sí que fuera Agresivo y violento Sin que estuviera Disimulado por melodías Bonitas O acordes O lo que sea Ahí es todo Es una música Cruda Violenta Agresiva Y que además Mantiene la coherencia Del uso de los sintetizadores De toda la película Pero a la vez Se convierte en una música Épica Por las circunstancias Que cuenta Es que además Si tú O el director Hubieses optado Por la vía fácil La vía emocional Estirábamos a poner El tema El tema musical De la sin razón De la guerra Pero decía algo Sí Pues hubiese sido Una tomadura de pelo A la audiencia Había sido Tratar de idiotas A la audiencia Es decir Claro Habiese estado contando Una historia Súper Súper Extrema Y ahora Nos volvemos Disney ¿O qué? No, claro Yo creo que Eso está muy bien Porque es súper coherente Lo has dicho tú La palabra Coherencia La coherencia Es decir Lo único que hace Esa escena final Es dar una elevación A la música Para significar mucho más Lo que representa la música Tú ya sabes Que a mí La coherencia Es lo que más me Lo que más me preocupa No que quede bonito O feo Que también Pero la coherencia Si sea O estética O narrativa O de lógica O sea De lo que sea Y en este sentido Sí que Puse mucho empeño En que así fuera Y bueno Creo que lo hemos conseguido ¿Cómo trabajaste? ¿Qué recursos Utilizaste Para Para crearla? Bueno Principalmente Fue Más Un trabajo De experimentación Sonora Casi Que de composición Al uso Lo que he dicho antes No hay No hay apenas Melodías No hay Estructuras Claras De A Y luego B Y luego un puente O sea No hay casi nada De esto Entonces Me gusta esta idea De que Cuando se Trabaja con música Electrónica El compositor Se convierte A la vez En Luthier No solo es compositor Sino que también Tiene que trabajar Con el instrumento Entonces bueno Ha sido sobre todo Eso Experimentación sonora Buscar cuáles son Los sonidos Los tonos Más adecuados Esa parte Es en la que Más tiempo He invertido Hemos invertido ¿No? Y luego Bueno Pues como siempre Mucha iteración Con el director De entregar Esto sí Esto no Ir contrastando Constantemente Para que no Vamos Para que fuera De manera fluida Hasta el final Luego hay eso Con tensión Constante En la melodía O en cosas más Digamos más musicales Al uso A lo que estamos Acostumbrados Pero lo poco Que hay también Intentar utilizarlo Lo mejor posible ¿No? Por ejemplo La melodía Azulín Empieza con una Disonancia Directamente Es son Es una segunda menor O una séptima mayor Está invertida Y con eso Ya la música Desde el principio Desde las dos primeras notas Ya nos está diciendo El El esto ¿No? La sensación Del protagonista De incomodidad constante Que tiene Desde que nace Hasta el final De la película Y eso Es sobre todo Jugar Más con la sutileza Que con lo obvio Cuando la película Este ya Digamos Explotada Y haya ganado Todos los premios Que tiene que ganar Que ojalá sean muchos Ojalá Volveremos a la película Porque Había intentado No lo podemos hacer Porque no podemos mostrar Escenas Ni el spoiler Y tal y cual No Pero yo creo que El camino del protagonista Este camino musical Que tú estableces Sí Es que se percibe Evidentemente Lo que pasa es que Es un camino lleno de barro O sea Claro Es un camino Que no contrastable En el sentido Porque no puede Porque no le dejan Porque está completamente En fin Está completamente Contaminado Por las otras músicas Entonces se ahoga ¿Vale? Se ahoga Eso está muy bien Sí No hay Efectivamente No hay No hay un camino Súper claro Súper marcado Sino que Está ahí Pero El único que algo Me ha dicho de esto Y aprovecho para saludar Fue Arturo Cardeluz Que ha visto la peli Y fue el único Que me dijo Mira aquí has utilizado Esta melodía Con estos para Para el protagonista Y digo Sí efectivamente Es algo Que está ahí Pero es útil Y está Lo que has dicho tú Está rodeado De otro montón de músicas Que tampoco le dejan Respirar Totalmente Por eso será muy interesante De aquí a algún tiempo Cojamos el tema este Y le hagamos un seguimiento Un seguimiento Para explicar Para que la gente Que esté interesada Y que quiera aprender Y que se quiera formar Entienda lo que es La dinámica dramatúrgica De la música Por eso De cómo destruir un tema Cómo destruir un tema Que pretende caminar Que pretende evolucionar Pero cómo Cómo impedírselo ¿Vale? De eso Y eso creo que Genera una sensación Sobre el personaje Y evidentemente Rebotando Del personaje a la audiencia Genera Por eso Yo hablo mucho Cuando Si tengo que buscar una palabra Definiendo tu música Es el derrotismo Es decir El fatalismo Es el pesimismo Y yo creo que Eso tiene que ver Porque Eso tiene que ver Porque de alguna manera La música del personaje este Es luz O pretende ser luz Pretende Ser algo De sentimiento Más o menos Decente Pero que a mí no lo dejan No lo dejan Y está muy bien eso Está muy bien Lo tiene difícil Y Lo que dices tú Del pesimismo Lo ponías tú En tu reseña ¿No? Cómo Cómo se mantiene Ese tono pesimista Constantemente Incluso En los Seres que aparentemente Son bondadosos Y maravillosos Como los Unicornios Pero que cuando Tienen que matar Matan Y esto Me parece interesante Cómo lo ha reflejado también Bueno La música va por detrás Porque el director Ya lo había pensado antes Los unicornios Son negros No son blancos Con melenas Maravillosas Y lucecitas Son negros Que son Majestuosos Elegantes Pero vamos Cuando tiene que cargarse Algunos hitos Se lo cargan No tiene ningún problema Y Toda la película Tiene un pozo Pesimista Triste Decadente Como dijo el director En Sitges Esta película Es para aquellos Que saben apreciar La belleza De la oscuridad Totalmente Totalmente Sí porque La historia Es muy oscura Pero está contada De una manera Tan bella Tan elegante Estéticamente Y narrativamente Que el disfrute Y el disfrute Vine de ahí Y teniendo presente Que es una película Para adultos Supongo que tu niño No la habrá visto No la he visto No la he dejado Y se me ha preguntado Varias veces Dicho No, no, no Esta no El canon sí Pero esta no Normal, normal Pero El poder que tiene la música O la esto Es que es muy inversiva Es decir Es muy Succiona mucho A la audiencia A pesar de que la audiencia Probablemente no quiera ser Succionada Hacia dentro De tal páramo de horror Y de esto Pero la música Tiene ese poder De succionar Hacia adentro A la audiencia Y eso está muy bien Teniendo presente Repito Que evidentemente Es una película Para adultos Y para un determinado Tipo de público Que ya conocen al director Y que por tanto Ya entran un poco En su juego Y en el que todos Si es eso Si conoces al director Y conoces su obra Es todo muy coherente Y todo tiene mucho sentido Aunque luego Miras para atrás Y como que todos sus trabajos Son muy diferentes Pero a la vez Tienen algo en común Y también Es este rollo Bello Pero a la vez Oscuro Y bueno Se mantiene Y la música Ayuda a mantener Este universo Propio del autor ¿Qué has aprendido De ese proceso? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que más ¿Qué Joseba había antes Y qué Joseba Sale después De esta experiencia apocalíptica? Bueno Muchas cosas En cuestiones técnicas Pues he profundizado Mucho en el uso De los sintetizadores Y en efectos Sonoros Y cómo tratar La música acústicamente Más allá de lo Musical obvio Y luego Para mí ha sido Eso lo que os he dicho Un trabajo de contención Porque la película Lo necesitaba Y el director Lo tenía claro Y mi bagaje previo Me hacía Una mayor tendencia Una mayor tendencia A la musicalidad A la que estoy acostumbrado Y en este sentido Sí que ha sido Un ejercicio De contención Y de usar ¿Cómo mantener todo esto ¿Cómo mantener todo esto Durante 50 minutos? Porque hacerlo dos minutos Y dices Ya está Ya lo he hecho Pero esto Hay que mantenerlo En el tiempo Entonces Ese ejercicio De mantener Esa tensión Con esa abstracción musical Pues esa es la La parte en la que Yo creo que Bueno El Joseba de ahora Es mejor que el Joseba De anterior a esta película Estoy segurísimo Joseba Muchas gracias Por esta conversación Espero que la película Tenga mucho recorrido Y sea valorada Y sea apreciada Como debe serlo Y nada Nos volvemos a hablar En otra ocasión Con respecto a otra banda sonora ¿Vale? Vale Gracias a ti Conrado Y a Mundo B Yo como siempre Que esta Yo también la considero Mi casa Entro todos los días A ver que tal está Y a saludar a la gente Así que Estamos grabando Estamos grabando Esta conversación Que supongo que hoy mismo La lanzaremos Y estamos grabando Esta conversación A las 8, 8 y media De la mañana Del día 2 de noviembre Día 2 de noviembre En el que Mundo Beseo Cumple 21 años de existencia Vaya hombre Es nuestro cumpleaños Felicidades Mundo Beseo Hoy Mundo Beseo Cumple 21 años De que zarpamos A navegar los mares De la música de cine Y no hay mejor manera De empezar el día De nuestra celebración Que hablando contigo Y Joseba Que ya sabes Que te queremos mucho Muy bien Muchas gracias Igualmente Hasta luego Saludos a todos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video